¡Goldi! ¡Goldi! Que seca el suelo ¿A dónde van los pasos De los que se fueron? Manula que se conviene No se extraen No tiren piedra En su tacho es de cristal Como la justicia Que por colores de diputada Policia blanca Termina en la pala Opa y me lo hice La superceladora Que cambió la historia No necesito es corta Para guiar su gran victoria El panamio Que cambió la biblia Por un rite automático Teniendo que matar Era más práctico Ignorando que grito lo ama Y me dice que no duele Porque no se lo cuento lo traba Madre sufriendo Y mi pierdo se rebe el romero Como la madre de Isaías Y la reina era El reino de un gobo La carne infernal Haciéndole creer Que era el inmortal El panamio Que lo tiroteaba Y se convirtió A los vicios A los vicios Que lo abrigió Que los salvaron A los grandes Cambia su criterio Usted ahora está en el cementerio Así que canten el mensaje Y mi buena hazaña Tengo panes por la mía Y la federación Y mi buena hazaña Y el cristo le hizo un llamado Lo ignoraron Y el pan de verte los trancaron Estos son vivencias Y la charco a ellos Cuando yo daría Poder en vivo A mi bebé ya encuentro A veces es una pena Que persevera Gobierno Después que cae la lluvia Luego que seque el suelo ¿A dónde van los pasos de los Quien se fuego? Alcanza un riesto Por falta de dignidad Abuso a tierra Sin necesidad Oiganme pueblo Ayúdame morar Para que mi muerto rico Se cele y llorar Después que cae la lluvia Luego que seque el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fuego? Después que cae la lluvia Luego que seque el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fuego? En esta noche presente Yo le quiero dedicar Óyeme a toda mi gente Aquí mi dulce cantar ¿Dónde está? ¿Dónde se fuego? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Por eso pregunta el pueblo Y los desaparecidos De eso no me puedo olvidar Lo digo desde las millas Y todavía no se ha resuelto el caso Ay, del cerro maravilla ¿Dónde está la gente buena? Ahora mi sol le dedico Que viva Héctor y Tito Y que viva Puerto Rico Después que cae la lluvia Luego que seque el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fueron? Después que cae la lluvia Luego que seque el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fueron? Un aplauso para los amigos que tienen Por favor Antes de que Domingo se vaya Esto no estaba en el libro de todo, ¿verdad? Pero nosotros queremos darle gracias Al frente del público de Puerto Rico Por todas las veces que nos han enseñado Lo que es ser una persona Y lo que es ser un artista Y hoy aquí en Roberto Clemente Te proclamamos El padrino de los papinos ¿Está bien? Así que un aplauso para Domingo Quintone ¡Ya lo voy a ir a Puerto Rico! ¡Ya lo voy a ir a Puerto Rico! ¡Ya lo voy a ir a Puerto Rico!